Esta semana nos enteramos de un reclamo que provenía de la Dirección Nacional de Vialidad Nacional. Para conversar sobre esto estamos con Julio Aralde, Secretario General de la Federación del Personal de Vialidad Nacional. F.P. Vina, ¿está bien? Está bien. Perfecto. Y Fabián Catanzaro, Secretario de Medial y Prensa de la misma federación. Muchas gracias por venir. ¿Qué es lo que está pasando dentro de Vialidad Nacional? Vialidad Nacional, digamos, no es ajeno a la política que ha implementado esta nueva administración del Gobierno Nacional. Dentro de esa política, obviamente, está la política contra las escuelas públicas, que estamos viendo a nivel general, y contra las escuelas técnicas. Vialidad tiene, dentro de su esquema de funcionamiento, cinco escuelas técnicas, en la cual sus estudiantes pueden cursar una carrera en algunos lugares a nivel secundario, como en el caso de Tucumán y Buenos Aires, y en las cinco escuelas viales, a nivel terciario también, los títulos que son de técnico superior en viales. Las escuelas que están dependiendo de Vialidad en este momento son cinco. La número uno funciona en el primer distrito, en Buenos Aires, en la avenida General Paz, el 12.000. La número dos está en Chubut, la número tres en Tucumán, la cuatro en Santa Fe y la cinco en Santa Cruz. Yo te voy a hacer un poquito de historia, cosa de que podamos informar un poco mejor a los telespectadores de lo que son las escuelas viales. Las escuelas viales nacen en un gobierno peronista, que en el año 1945, donde por un decreto presidencial, donde fomentaba la creación de escuelas de oficio, de oficio, vialidad, decide abrir una escuela de arte y oficio para acompañar, digamos, las tareas propias que tenía la repartición, que en esa época, vinculada con el camino, eran mucho más artesanales, digamos, la forma de trabajar en las rutas. Entonces, se hacían necesarios algunos tipos de oficios, como ser herrero, tornero, carpintero. Eso fue lo que en ese momento habilitaron las escuelas de vialidad de la Nación. Con el tiempo, esas escuelas se fueron transformando y se fueron, de acuerdo a las necesidades también de la repartición, creándose cursos técnicos, en los cuales se preparaban, sobre todo, técnicos en la parte de topografía y en laboratorio de obra, de obra viales. En el año 78, la dictadura militar, por un tema nada más que de política de Estado, decide cerrar la escuela de viales. Y esa clausura de la escuela de vialidad nos costó casi 30 años, ya que lo volvimos a abrir recién en el 2005, previo a un trabajo que se hizo, impulsado desde el sector gremial y desde los propios trabajadores de la administración que veían la necesidad de que sus trabajadores, sus cuadros, digamos, técnicos, tengan una mejor formación para brindar un mejor servicio. Se logra en el 2002 firmar un acuerdo entre la Universidad Tecnológica Nacional y el entonces administrador de vialidad de la Nación, el ingeniero Tito Montaña, que era el gobierno del doctor Duvalde en ese momento, el gobierno de transición que tenía la Argentina. Y con esos primeros convenios marcos, con el paso de los años, en el año 2005, se logra ya en la presidencia de Néstor Kirchner, abrir la primera escuela vial en Buenos Aires. De ahí en el 2006 se abre la de Chubut y en el 2007 Tucumán y Santa Fe y en 2008 Santa Cruz. Esa fue la secuencia, digamos, de apertura de la escuela, entonces se le dio a la carrera de técnico vial la importancia y la ubicación geográfica a lo largo del país, porque hay una en el norte, como bien puedes ver, una en el centro, o dos, digamos, Santa Fe y Buenos Aires, y dos en el sur del país, en la Patagonia. ¿Y hoy esas escuelas peligran? Esa escuela, esta administración, por otra decisión política, ha decidido sacarla del ámbito de vialidad, con un pronóstico, digamos, de cierre seguramente de las escuelas, por una política de Estado que va, digamos, conforme a la política esta de, primero, no escuelas públicas, no quieren educación pública, estas son escuelas de educación pública, lo único que pagan los alumnos son una cuota de tipo cooperadora, la cuota normal, digamos, que tienen una escuela, seguro esas cosas, pero, digamos, son totalmente gratuitas, incluso hasta los elementos de los talleres se les proveen a los chicos, hay talleres que tienen trabajo en madera, en hierro, y montones de cosas que tienen un insumo, un costo que por ahí no lo puede afrontar cualquier estudiante común, pero, sin embargo, esta escuela, hasta ese tipo de costo, lo ha solventado para posibilitar, digamos, el estudio de los alumnos. Bueno, hoy nos encontramos con que hace tres meses atrás, los primeros días de febrero, los docentes de la escuela se dan como que sus salarios no estaban depositados con el resto de los trabajos de vialidad. Hasta eso tengo que aclarar que vialidad creó una planta transitoria educativa que están todos los profesores, digamos, los educadores de estas escuelas viales, está dentro de esta planta educativa. Perdón, o sea que el primer indicio que tienen ustedes es no encontrarse depositados los sueldos. Exactamente. No tienen otra comunicación. Sin mediar ningún acto administrativo, sin comunicación a los trabajadores. O sea, nosotros, como dice Julio, en comienzos de este año no tuvieron los sueldos depositados, también la gestión suspendió las inscripciones para el curso 2018, considerando que las suspendió en enero y nosotros veníamos desde septiembre recibiendo inscripciones. Cuando suspenden en enero ya teníamos 250 chicos que habían hecho el curso de ingreso y ya estaban para arrancar primer año. Hay una cosa que por ahí hay que destacar, que es lo que marcaba Julio, estas escuelas son abiertas a la comunidad, no es que solamente van los trabajadores de vialidad, si bien tiene una especialización en el ámbito vial, tiene un fuerte componente de salida laboral y lo que queremos destacar es que esto es una, digamos, tiene una impronta única en América Latina esta escuela. Digamos, no hay otra instancia de formación de técnicos en obras viales en toda América Latina, mucho menos en Argentina. Solo esta carrera se da en estas cinco escuelas. Hoy tenemos 1.200 alumnos en la más completa incertidumbre, porque las clases tendrían que haber arrancado a mediados de marzo. Hoy los docentes en casi todas las escuelas están dando clases gratis para no perder la matrícula de los chicos, para que los alumnos no pierdan el año. Tenemos 300 docentes que no están cobrando sus saberes hace cuatro meses y sin embargo estamos tratando de que funcionen las escuelas porque evidentemente lo que quiere esta gestión de la mano del administrador general, de Javier Iguazel, es que va a ser las escuelas indirectamente. Si no tenemos nueva matrícula, si no tenemos docentes, lo único que queda es bajarle la persiana a las escuelas. Entonces nosotros estamos defendiendo esto porque consideramos que es un rol importante y estratégico el que tiene vialidad con el tema de las escuelas, pero también defendemos la cuestión del acceso a una educación pública gratuita y de calidad de todos los argentinos. No es un problema solamente sectorial acá. ¿Hubo alguna comunicación, alguna información, algún canal de diálogo por parte de las autoridades del organismo para con ustedes? Mirá, notificación fehaciente y digamos una comunicación oficial. No hubo, como te contábamos, el conflicto había comenzado a fines del año pasado. Recién el 13 de marzo la administración de vialidad sacó una resolución donde disolvía esta planta transitoria educativa, pero digamos casi tres meses posterior la gente no tiene una solución, los alumnos no han tenido una respuesta, los padres de los alumnos tampoco. Entonces la verdad que el silencio de esta administración para ganar tiempo, para poder seguir avanzando de un modo ilegal sobre las escuelas, digamos está a la vista acá, no se le ha dado una explicación a los docentes, no se les ha pagado el sueldo y lo que quieren y lo que intiman a los docentes es a que presenten los reclamos salariales para darlos después por despedidos. O sea, y es la trampa en la que quieren que caigan los trabajadores. Hoy por hoy estas escuelas sí están en riesgo de cierre porque evidentemente vialidad no solamente quiere despegarse de esa función digamos primaria de tener las escuelas a su cargo, sino que no quiere afrontar los costos de estas escuelas, donde evidentemente una universidad, sea la que sea, en este caso es la UTN, no va a agarrar una carrera técnica los terciarios porque los negocios de las universidades son las carreras de grado y de posgrado. Ellos siempre te presentan su apoyo académico ante una necesidad como esta de formar técnicos viales, pero no lo van a hacer sin los recursos porque hoy por hoy las universidades están ahogadas también con el presupuesto y con la ejecución que tienen este año y con los venideros. Entonces la verdad que la solución que estamos vislumbrando es evidentemente que seguramente ahora vayan a sacar algo para tratar de zafar la situación, pero que esto el año que viene o a futuro nada le puede garantizar a los chicos que puedan terminar su carrera. La verdad que los trabajadores de Vialidad acompañamos porque estamos convencidos de esta cuestión del rol estratégico que tiene Vialidad y perder sus escuelas significa perder una parte estratégica, pero es acompañar el reclamo de los padres, de los alumnos y de los docentes que nos parece que es lo más puro y lo más idealista que puede haber tener un docente dando clase. Hoy por hoy el conflicto que nos están poniendo nos ponen en una situación donde cómo puede ser que las estén pagando los docentes y los alumnos y no poder solucionar este conflicto con los chicos y los docentes dando clase. Digamos que es el mismo argumento que usa la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, pero en este caso no se aplica por una decisión de la administración de Vialidad. ¿Ustedes hablaron también de una venta de terrenos? Sí, en el mes de septiembre del año pasado, Vialidad Nacional le cede al gobierno de la ciudad de Buenos Aires el edificio donde funciona el primer distrito donde comenté hace rato en la avenida General Paz al 12.000, para que sea parte de un mega emprendimiento inmobiliario en el cual se construirían cinco o seis torres de más de 70 pisos cada una, en el acceso a la ciudad. En ese momento empieza, digamos, una lucha con la cual también acompañaron los docentes de las escuelas viales y los trabajadores, obviamente, de Vialidad. Se evitó que se cierre, que se venda el edificio, pero lo llamativo del caso es que para poder hacer esa cesión de edificio, atafragoar un informe. ¿A qué me refiero con esto? Como es dominio público, todo el mundo sabe, los terrenos que se expropian del Estado son para un uso o un fin determinado. No se lo puede apartar de ese uso en este caso. ¿Qué es lo que hicieron? Lograron que la AVE, que es el organismo que administra lo vi en el Estado, informe que el edificio ese estaba deshabitado y sin funciones. Cuando es un edificio que alberga, no es cierto, a más de 300 empleados de Vialidad, alberga a, ¿cuántos alumnos hay? Como 200 en la escuela, 200 y pico, o sea, hay por lo menos 500 o 600 personas que trabajan a diario en ese edificio. Bueno, hay un informe que dice que no hay nadie en el edificio ese. Que no los vio. No, no, que no existe. O sea, que el edificio está completamente deshabitado y que no existe, digamos, fue el elemento que necesitaban para poderlo poner en disponibilidad y entregarlo para un negocio como está haciendo esta gente con muchas cosas. Ese fue, digamos, el primer disparador, hablo, mes de septiembre del año 2017. En el medio de octubre, el gobierno, ustedes deben haber sabido, porque también hemos salido a la calle a protestar, saca un decreto, que es el decreto número 794, en el cual crea una sociedad anónima con participación mixta del Estado entre el Ministerio de Transporte y Vialidad de la Nación, 51% del Ministerio de Transporte, 49% de Vialidad de la Nación, el decreto 794 del año pasado, en el cual genera, crea, mejor dicho, una empresa que se llama Correo de los Viales, con las mismas funciones y misiones que tiene Vialidad de la Nación. Sí, un escandaloso. No, con el agravante, que en el artículo cuarto de ese decreto, prevé que esta empresa, para esta empresa no va a existir ni va a regir la ley de obras públicas, no va a regir, no es cierto, la ley de contabilidad, con los cuales no van a tener ningún tipo de control. Así, lice y llanamente, van a administrar el dinero del Estado sin ningún tipo de control. O sea, es gravísimo realmente lo que está sucediendo y eso nos está dando índice a nosotros que quizás esto de la escuela sea un primer paso para un vaciamiento de Vialidad de la Nación. Hoy por hoy, ¿cómo está la creación o la estabilización de corredores viales de esta empresa mixta que se creó con este decreto? Bueno, esta empresa mixta, gracias un poco al ruido que se hicieron de distintos sectores de la sociedad, porque acá hay también una resolución de la comisión bicameral dando como nula la medida, por supuesto que no es vinculante y siguieron adelante con esto. Sacaron un decreto supuestamente modificatorio del objeto, pero en realidad no modificó nada, yo creo que lo amplió al alcance, digamos, de las misiones y facultades de corredores viales, porque sacaron una especie de función determinada como que era únicamente para la autopista Riccieri. Pero después agregaron que puede servir para cualquier otro tipo de tramo de ruta concesionada, con lo cual, digamos, vuelven a generalizar, digamos, para toda la re-concesionada la aplicación, digamos, de las misiones y funciones de esta empresa. Sí, lo que nosotros por ahí vemos que esto de las escuelas es una arista más del paneo general que estamos en Vialidad. Digamos, por un lado estaban corredores viales, sociedad anónima, por otro lado está el tema de la participación público-privada, que justo en el día de hoy se están abriendo los primeros sobres de la primera etapa de estas concesiones. Estos nuevos modelos de concesión, digamos, van a afectar directamente a lo que es el funcionamiento de Vialidad y lo que es la estructura de la red vial argentina. O sea, los últimos tres decretos que salieron en los últimos 15 días, el 299, el 300 y el 301, terminan desenmascarando cuál es el verdadero objetivo que tiene este gobierno para la obra pública vial. Esto es entregar en las manos privadas, garantizar, sacarles el pago del IVA, el pago de ganancias a las empresas que inviertan acá, cambiarles el ámbito en caso de litigio, le sacan el ámbito argentino y van a un fuero que elija la empresa. Y en tercer lugar, se financia con el impuesto del gasoil, que era una fuente de financiamiento propia de Vialidad y que alimentaba el sistema de obra pública vial en todo el país. ¿Esto qué quiere decir? Que una parte de esa plata, de ese fondo, iba a las provincias para hacer obra pública vial. Estos fondos hoy están atados y destinados a las participaciones públicas privadas. ¿Esto qué quiere decir? Que todo lo que no sea rentable, todo lo que no se pase por esa forma de contratación, va a quedar afuera de la obra pública argentina. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la conexión entre pueblos, entre lugares que no sean rentables, nos preguntamos lo mismo que todo lo que se están preguntando hoy, que están viendo esto. Lo que nosotros vemos y también alertamos a los usuarios es que estos nuevos corredores van a tener peajes cada vez más cortos y cada vez más atados al dólar. Vamos a tener peajes dolarizados y aproximadamente cada 100 kilómetros. Esto configura una estructura donde no solo afecta a los usuarios, afecta a las economías regionales porque van a encarecer los costos de flete, va a encarecer al que quiera trasladarse por el país y sí va a afectar profundamente las estructuras de los gobiernos provinciales y de vialidad nacional. Este es el marco en el que estamos, este es el marco donde vemos que las instancias de control y de regulación se nos escapan entre los dedos como si fuese agua, porque el modelo que nos plantean es el modelo de la empresa, es el modelo de abonar o garantizar con deuda pública estas inversiones. Y la verdad que las experiencias que tenemos y los casos probados de Europa muestran que este modelo de participación público-privada no es beneficiado para el Estado. Fabián, Julio, desde el FPEBINA están iniciando algún tipo de acciones, acciones de difusión para comprometer justamente a los usuarios que van a ver afectados y que hoy por hoy desconocen por completo esa situación. Sí, estamos tratando de informar a la sociedad de lo que está sucediendo para que la sociedad tome conciencia de lo que está pasando. Acá nosotros tuvimos una explosión muy importante que tuvimos al borde, yo creo, de una conmoción grave interna en el 2001, se logró salir de ahí y después se fueron tomando algunas medidas, quizás los tropezones, para recomponer un poco el tejido social. Dentro de esto están las escuelas viales, por eso yo lo pongo siempre como ejemplo, porque eso es parte, digamos, de la oferta que le tiene que dar el Estado ciudadano para poder capacitarse y para poder llegar a un mejor lugar en su vida. Ahora se está destruyendo todo, se está volviendo atrás con todo. O sea, la persona acá que no tenga recursos económicos, no va a poder aspirar, digamos, a una mejor calidad de vida el día de mañana o un acceso a un mejor trabajo. Lamentablemente esa es la realidad. Va a pasar lo que pasa en muchos países del mundo que todos conocemos, que el que no tiene plata no va a la universidad, el que no tiene plata no tiene acceso a una buena educación. La Argentina en ese sentido era un país ejemplo en Latinoamérica por la calidad de la educación y por la facilidad que tenía el ciudadano al acceso a la educación. Acá nos han hecho creer que el Estado argentino malversaba fondos financiando la educación, por ejemplo, a los hermanos latinoamericanos que vienen a estudiar en la Argentina, llámese ciudadanos chilenos, peruanos, bolivianos que vienen a estudiar a este país, cuando en realidad venían justamente por la calidad y por el tipo de educación que estaba brindando nuestro país. Y realmente la incidencia está demostrada por datos estadísticos, no pasa del 1 al 2%. O sea, ha sido toda una maniobra de prensa para llegar justamente a lo que están queriendo llegar, que no haya educación pública. Que la educación pública que exista sea de mínima y la educación de calidad realmente sea solamente para la clase pudiente. Sí, nosotros en este marco estamos con el tema de corredores viales, tenemos hecho todos los sindicatos, hemos presentado denuncias en la justicia, pero bueno, también sabemos cómo hoy por hoy está condicionada la justicia, nosotros hemos presentado a través del fuero laboral, el juez nos ha mandado al fuero contencioso administrativo, nucleando todos los reclamos, también hemos avanzado por el lado del Congreso, con el tema de las escuelas, obviamente, las legislaturas de cada provincia, los gobernadores e intendentes están más que preocupados por esta situación. Hoy al día de hoy la escuela que funciona en Chubut está tomada por los estudiantes, los están resistiendo, el intendente de Chubut está muy preocupado por la situación y a veces a uno le cuesta por ahí salir un poco de Buenos Aires, donde por ahí a veces la oferta académica es como que parece que se diluyera, pero en las provincias estas carreras son muy importantes. Entonces, la verdad que la preocupación que hay es genuina y es real por cubrir una plaza de formación técnica. La verdad que también hemos encarado, estamos con la representación de los docentes y en todo caso de los alumnos, se han asesorado con nuestros abogados y estamos forzando, tratando de forzar una de las cosas que vos nos planteaste antes, una respuesta concreta de esta gestión. O sea, acá han venido legisladores, diputados, senadores, le han pedido explicaciones al ingeniero Iguazel, no han tenido una respuesta, no tenemos una respuesta a los trabajadores, no tenemos una respuesta a los gremios, mucho menos padres y alumnos. Entonces, la verdad es que la situación es desesperante y es acuciante por esto, porque juegan con incertidumbre, el miedo y el desgaste. Y nosotros, o sea, lo que tenemos es perseverancia y ganas de seguirla. Entonces, como creemos que esto vale la pena, la vamos a seguir, porque creemos que estamos defendiendo algo que es para todos los argentinos y que en un momento dado a nosotros nos habían hasta hecho ilusionar de que esta cantidad de escuelas se iban a ampliar para terminar de cubrir el país. Y hoy, la verdad, que dos años después del inicio de esta gestión, nos damos cuenta de que esto todo es mentira. Sí, además el doble discurso. El doble discurso es gravísimo porque, por un lado, ustedes ven que la prensa que protege a este gobierno, que es la prensa grande, digamos, de la Argentina, muestra a los docentes en conflicto por su salario, que le quieren dar un miserable 10%, eso lo estamos viendo en todos los medios, entonces lo ponen a los docentes como responsables de la falta de clases. Incluso le dijeron, negociamos con los alumnos en las aulas, fueron a negociar en las aulas y ahora le salieron de nuevo con el 10%. Entonces, ahora van al paro y lo van a tratar de poner a los docentes como los responsables de que no haya clases. Sin embargo, acá, que tendrían que haber empezado las clases hace dos meses, por culpa del Estado, los docentes están dictando gratis las clases. Sin embargo, de eso nadie habla. O sea, es la doble bala que estamos viendo día a día, lamentablemente con la política que está tomando este gobierno. Bueno, les agradecemos por haber venido a hablar acá, esperamos contribuir en esta difusión con las medidas de presión para que ese canal de diálogo finalmente se abra. Julio, gracias por venir. Muchas gracias a vos. Gracias.